Yo camino por la vida, muy bien Mañana ¡Taxi! ¡Ay! ¡Quítate, no salgo pal! De taxista frustrado ¡Ay, no! A ranchero regañón ¡No se mande, abuela, con una! Eso sí, muy enamorado Es un indio que se cree importante ¡Cábrame! Vicente Fernández ¿Usted quiere más a los animales que a la gente? Y Lucía Méndez El Hijo del Pueblo Mañana a las 9.8 Centro en Cine Mundo